Ellos son los tiktokers más famosos de México en este 2023. Y es que como cada año, la lista de los tiktokers mexicanos se actualiza. Y es que hay nuevos talentos. Comencemos la lista con Kimberly Loaiza. En primer lugar está Kimberly Loaiza, que con pocos años en las plataformas digitales ha hecho más que otros personajes que llevan más de una década. Las linduras que siguen a esta bella norteña de Mexicali es la que tiene más seguidores en nuestro país, con 71.5 millones de seguidores. Dome Lipa. Esta regia fue destronada este 2023 en la cima que conquistó por bastante tiempo, pero eso no quita que siga sumando seguidores y más contratos de publicidad con sus 62.7 millones de fans en tiktok, aunque podría seguir cayendo en los próximos meses. Rod Contreras. Después sigue Rod Contreras, quien se caracteriza por hacer bailes y coreografías de trends. Aunque en este último año decidió ingresar al mundo de la música y en tiktok tiene más de 42.2 millones de seguidores. Pongámoslo a prueba. Otra de las cuentas de tiktok que gustan mucho y que por lo mismo tiene bastantes seguidores es la de Pongámoslo a prueba, con 38.7 millones. En este perfil se aprueban todas las cosas que hay en internet. Mon Pantoja. La prima de Juan de Dios Pantoja, Mon Pantoja, es otra de las tiktokers más seguidas, pues su principal entretenimiento es el material de bailes y coreografías. Cuenta actualmente con más de 37.2 millones de seguidores. Michelle Chávez, es otra bailarina que le gusta traer varios trends a sus videos, donde les pone su toque con bailes muy sensuales. Actualmente cuenta con 34.6 millones. Juan de Dios Pantoja, no se podía quedar afuera, y es que el famoso youtuber comenzó su carrera como bailarín, posteriormente fue probando otras plataformas, pero en tiktok cuenta con 32.6 millones de seguidores. Darian Rojas, Darian no ha crecido tanto en audiencia en el último año, pero aún sigue posicionándose entre los primeros 10 tiktokers de esta categoría. Tiene 30.8 millones de seguidores. Chingu Amiga. La Chingu Amiga ha obtenido bastante popularidad, pues su historia de vida no es fácil. Luego de dejar Corea y venir a México, actualmente tiene 21.9 millones de seguidores. Y así es como terminamos la lista de los tiktokers más famosos del momento en México. Sin embargo, poco a poco se están sumando más y más a la lista. Y esperamos que en fin de año la historia sea totalmente diferente. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.